Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tenga miedo perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame mucho, que tenga miedo perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tenga miedo perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho, que tenga miedo perderte. Bésame, bésame, bésame mucho, que tenga miedo perderte, perderte después. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!